La Asociación Dominicana de Zonas Francas considera positivo que el gobierno involucre a los sectores de todo el país en la firma de ese pacto eléctrico. Indicó que esa entidad ha abogado por la necesidad de un compromiso de los sectores representativos del país para lograr un pacto eléctrico que priorice la diversificación de la generación, la ampliación de la transmisión y la distribución. Los ingresos del gobierno por medio de la Dirección de Impuestos Internos cerraron el pasado año con un 1,6% por debajo de las proyecciones, es decir, con 4.690 millones de pesos. Se informó que Impuestos Internos recaudó en 2013 la cantidad de 284.612 millones de pesos, monto que supera en 14% los 248.751 millones de pesos que ingresaron en 2012. La automotriz estadounidense General Motors informó que procederá a la revisión de 370.000 camionetas tipo pick-up de los modelos Chevrolet Silverado 2014 y GMC Sierra 2014 para reparar un problema de software que puede provocar incendios. La empresa comenzará a notificar a los propietarios de esos vehículos a partir del 16 de enero. El fabricante estadounidense afirmó que 303.000 vehículos afectados fueron vendidos en Estados Unidos. En el resumen económico, Ana Inoa, Noticias Telemicro.